De enero al 30 de noviembre de este año, el Instituto Guatemala de Migración ha atendido a 6.908 unidades familiares retornadas. La institución informó que estas cifras contemplan a los retornados que han ingresado al país vía aérea de Estados Unidos y México y a los que han ingresado por vía terrestre. En ese sentido, según el Registro Oficial de Migración, las unidades familiares retornadas vía aérea procedentes de Estados Unidos contemplan 5.841. Asimismo, desde México por vía aérea se han registrado 210 unidades y por vía terrestre fueron 857. Y por último, el IGM ha brindado asistencia y atención a 46.717 guatemaltecos que retornaron desde el 2 de septiembre de 2021 hasta el 13 de diciembre de 2022 bajo el título 42.